FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Nodal revela que Yera MX será su invitado especial en su streaming global, Amor y Pasión. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Cristian Nodal se prepara para presentarse en los escenarios, al menos de manera virtual. Cristian ofrecerá un concierto virtual a todos este fin de mes, donde tendrá como invitados el cantante urbano Yera MX, con quien grabó su gran éxito Botella Tras Botella, el cual sigue siendo exitoso hasta el día de hoy, logrando que cientos de miles de personas decidan hacer el famoso challenge a través de TikTok. Este concierto está programado originalmente para estrenarse el 29 de mayo, al menos que haya alguna modificación en un futuro, así se formaría a través de redes sociales. En unos cuantos días, Botella Tras Botella llegó a todos lados, y superó 50 millones de vistas. ¿Sabes qué te falta? Disfrutarla en vivo. Así sucederá este 29 de mayo, cuando Yera MX se desita en el streaming global de Cristian Nodal. Cristian, como sabemos, está preparándose para realizar su tour de I.I.I., al menos de manera virtual, con el cual llegará a todo el mundo. El streaming global de Cristian tendrá lugar este sábado 29 de mayo. Por otro lado, se espera que el propio cantante brinde un show presencial en Torrión, Coahuila, el próximo 2 de octubre. Hasta ahora, este concierto de Cristian nos ha confirmado y permanece a la expectativa, de que sea autorizado al final de cuentas. Aún así, a través de redes, ya circulan información sobre este show, que próximamente brindará el famoso cantante, conocido como el niño de la banda. Cristian, como uno de los artistas más admirados y queridos de todo el mundo, asegura que la sencillez ha sido la clave de su gran éxito, y que por nada del mundo, pienso olvidar sus propios orígenes, declarando así. No hago música para ser número uno en las listas de popularidad. Hago música porque es mi sueño, como ser humano, como compositor. Exponer mis sentimientos me hace sentir muy bien. Mientras realice música con respeto, amor y pasión, siempre habrá buenos resultados. Hace unas semanas que salió la rola, y me di cuenta hasta después, que se volvió tendencia en México, Puerto Rico o Colombia, gracias a todas las personas que me apoyan diariamente. Compartiré así el propio Cristian Obal, al lado de la famosa cantante Belinda, con quien a día de hoy goza de una relación prácticamente sin precedentes en todo el mundo. Los famosos mantienen ya nueve meses de novios, y se encuentran más enamorados que nunca. Ahora, recientemente Cristian presumiría un tono de llamada bastante peculiar que tiene en su teléfono. Pues como sabemos, Cristian no deja ir a Belinda, y se mantiene siempre a su lado, no importa el momento, y esto parece ser de manera literal. Ya que en su ring, de teléfono, cuando lo llaman en cualquier momento, lo que suena no es ninguna canción diferente, sino la parte que canta Belinda en su nuevo tema llamado así, por el resto de tu vida. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Harto, y has visto Fantastic Show. Adiós.